Fueron más de 100 voluntarios de 20 instituciones universitarias y empresariales de Medellín las que hicieron posible el sueño de hoy tener tres nuevos prototipos de ventilador mecánico para atender pacientes con COVID-19. Articulados con Ruta N y la ANDI, el proyecto Inspiramed logró pasar las primeras pruebas con seres vivos. Los ensayos se hicieron con el ventilador de la Universidad EIA, uno de la Universidad de Antioquia y otro de la empresa Industrias Médicas San Pedro. La iniciativa paisa que podría salvar vidas recibió el reconocimiento del Gobierno Nacional. Acaban de realizarse con éxito las pruebas preclínicas de ventiladores que se fabrican en Medellín con el apoyo de Ruta N, la Universidad de Antioquia, Universidad EIA y Industrias Médicas San Pedro, además de Sofasa, ASEP y Auteco y respaldo financiero de Postobón, gracias al alcalde Quintero Calle por su gestión. Y es que el sector privado ha desempeñado un papel fundamental para la fabricación de estos equipos salvadores de vida. Postobón, por ejemplo, anunció hace dos semanas la donación de 9 mil millones de pesos para esta iniciativa. Lo mismo hicieron empresas como Bancolombia, Auteco, Sofasa y ASEP. Desde hace algún tiempo iniciamos una tarea titánica y es contar con un mayor número de ventiladores mecánicos para atender el COVID en Antioquia y en el país. Lo que sigue ahora es realizar las pruebas en seres humanos para validar de manera definitiva el dispositivo y pasar a la fase de producción. Y esperamos que el miércoles, en la mesa donde los evalúan, nos den vía libre para continuar a los estudios en humanos. Una vez surtamos exitosamente estos, procederemos a fabricar los ventiladores previa autorización del INVIMA para que desde ASEP y Auteco Mobility podamos entregar los ventiladores que tanto va a necesitar nuestro país. Se estima que el 5% de los enfermos por coronavirus requiere respirador artificial. Aunque el porcentaje puede parecer bajo, cuando se habla de miles de infectados al mismo tiempo como ocurre con la pandemia, el asunto se convierte en el principal problema, pues la oferta de equipos no alcanza para atender la alta demanda y de ahí la importancia de este proyecto que surge y se desarrolla en Medellín. Sin duda, una iniciativa que merece millones de aplausos. Gracias por ver el video.